Que iba de La Habana a Santiago de Cuba. Y iba una mujer, una mujer joven con unos senos generosos, abundantes. Iba con un niño de pocos días de nacido. Y entonces estaba intentando de que el niño mamara, se amamantara. Y entonces el niño estaba bien apetente y no quería la madre, dale, tómate tu lechita, con el seno afuera así, ¿no? Que si no, si no te la tomas tú, se la voy a dar al señor ese que está enfrente. Y el señor que estaba sentado de frente así, con una sonrisa amable. Y la mujer, dale, se la voy a dar al señor de frente. Y así pasa un rato y la mujer otra vez se saca, otra vez aquel seno voluminoso. Dale niño, tómate la lechita. Oye, no te lo voy a apetir más, se la voy a dar al señor de frente. Y así el tren seguía, seguía, cuando ya 10 o 12 veces, se habían pasado como 5 o 6 horas de viaje, dice la mujer una vez más, oye, fíjate ya, ahora sí, mira, o te toma la lechita, o ya, definitivamente, se la voy al señor de frente y dice tipo, señora, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Porque ya estamos en Camagüey y yo me tenía que haber bajado a matanza. ¡Sí! ¡Esta es la ruta de la ruta, señora Cielo Julito! ¡Sí! Cuenta un chingrecito, compay, que esta vida es pudo dolor, solo usted me puede aliviar, hágame reír, por favor. Cuenta un chingrecito, compay, que este es el remedio mejor, mire que le voy a pagar, ¿qué? Con mi cargada, con mi amor. Y se va. Chistecito, ah, eh, chistecito, ah, pero mire el chistecito que viene a contar. Chistecito, ah, chistecito, ah, mira como la gente ya se puso a corear. Chistecito, ah, eh, chistecito, ah, porque a la gente le gusta el relajo y el ja, 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 ja. Chistecito, ah, eh, chistecito, ah, y todos los problemas, muchachos, se te van a olvidar. Chistecito, ah, eh, chistecito, ah, que de la ruta de la terapia no busquen más de la original. Chistecito, ah, eh, chistecito, ah, porque señores, señores, tenemos con nosotros un invitado muy especial de Cuba, un gran comediante, un gran actor, Enrique Redondo. Sí, señora, no, 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 bueno, va, YouTube empieza ya. ¿Empiezo ya? Empieza en Enrique Redondo ya. Llega un hombre a la botica y le hace al boticario así, dice el boticario, ¿quiere crema para las manos? Dice el tipo, no, cinco viagra, porque mañana voy a salir, hoy por la noche voy a salir con cinco mujeres preciosas. Al otro día vuelve el tipo a la farmacia y le hace al boticario así, mira. ¿Cómo? Dice el tipo, diez viagra, dice no, crema para las manos que no vino ninguna. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Chistecito, ah, chistecito, ah, ¡Qué chistecito, chistecito, ah, ah! ¡Chistecito, ah, chistecito, ah! ¡Pero qué huele está esta rumba, qué huele, qué tal! Chistecito, ah, chistecito, ah, ¡Párame la rumba, qué buco viene a contar! Esto resulta ser que Que un pinareño Manda al hijo a comprar ¿A dónde, dónde, dónde? No, no era de pinareño Era de artemisa Manda a comprar al hijo Manda a comprar al hijo balas A la tienda Y la mamá cuando se pega el niño va para la tienda Le dice, aprovecha y dice, tráeme también unos supositorios ¿Cómo? El niño va a comprar las balas Al otro día, el padre se levanta por la mañana Y dice, anoche fui a cazar Y esto estaba rarísimo Le di a todos los patos, le di y ninguno se murió Dice la mujer, verdad que esto estaba rarísimo Porque ayer yo me tiré un peito y maté al gato Ajá, ajá, ajá Chintecito, chintecito, ajá Chintecito, chintecito, ajá La ruta de la pia, señores, que buena que está Chintecito, ajá Todos los que se ríen, que miren para acá, que aplaudan, aplaudan Chintecito, ajá Chintecito, ajá Y pa' vos dos Y pa' el riquito Chintecito, ajá Chintecito, ajá Chintecito, ajá Los cositos, señores, por favor Chintecito, ajá Chintecito, ajá Hablando de eso, dice que Es un chiste corto, tiene que estar atento Dice que le dice, le dice el mosquito a su mamá, a la mosquita El mosquito le dice, el mosquito ¿Cómo habla el mosquito? Finito, ¿no? Bien finito, ¿no? Dice, mamá, mamá, mamá ¿Puedo ir al teatro? Dice la madre, sí, mi hijo Pero ten cuidado con los aplausos Por favor, en el riquito, cuéntame un chiste más El dueño del supermercado de la esquina de mi casa Tiene una cotorra en un palito Y todos los días va a ir al mercado una vieja Que fea cantidad Cada vez que la vieja pasa por llevada la cotorra La cotorra empieza Fea, requete, fea, fea Cuando sale del supermercado igual la cotorra Fea, fea Hasta que se cansó la vieja un día Y le dijo, como esta cotorra mañana me diga fea Me la voy a comer en fricacé Ahí, para que respete La cotorra oye eso Al otro día llega la mujer Le pasa por delante la cotorra y la cotorra así Cuando sale la mujer la cotorra así Pero cuando va saliendo y le dice la cotorra Oye, dice la vieja, ¿qué? Dice, tú sabes, tú sabes Si te explico a él, si te explico a él Si te explico a él, si te explico a él Si te explico a él, si te explico a él Qué rico, qué bueno que ya está, que estaba Si te explico a él, si te explico a él Y vamo' pa' ese mano, vamo' pa' allá ¡Qué chistecito! ¡Oh, yeah! Bueno, señores, señores, hoy esta noche tenemos... No se me caiga la rumba, no se me caiga la rumba. Esta noche tenemos aquí una competencia fraternal entre dos tres ceros, el tres que es la base del son cubano. Tenemos acá a Julito Martínez, como siempre, un aplauso para Julito. Pero tenemos invitado al tres cero de una de las mejores agrupaciones de la música cubana del septeto nacional, Ignacio Piñeiro, el maestro Coyazo, que está aquí. Entonces... Tres cero, toqué el tres. Tres cero, toqué el tres. ¡Ajá! Tres cero, toqué el tres. ¡Ajá! Tres cero. ¡Vamos, Julito, Julito! Ese es Julito. 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 ¡Ese es Julito! ¡Es maestro Coyazo! ¡Ese es Julito! Ese es Julito. ¡Que es maestro! ¡Ese es Julito! ¡Rico, alambre! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, cuidas, 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 cuidas! ¡Vaya, cuidas, 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 Este baile tiene petróleo. Un aplauso para bailarita, vamos mamá. Vamos, vamos a tres, vamos a tres. Páname la rumba, contamos otro más, oye. Va, que se me quedó Boncó, vamos Boncó. Bueno, vamos a hacer un chiste rápido, rápido, rápido. Un chiste rápido. Un chiste rápido. Le preguntan a un pinareño. Ay, mi madre, pero... Es que como venía Robertico, yo estaba preparado. Bueno, es culpa mía, le preguntan a un pinareño. A ver, ¿cuándo fue que se independizó la India? Dice el pinareño, cuando el marido le dio el divorcio. Oye, dice, dice, un niño gallego, un niño gallego que le dice a la madre, dice, dice, niño gallego, dice, niño gallego, mamá, qué rica está la paella. Dice la madre, pues repite, hijo, repite, dice, mamá, qué rica está la paella. Bueno, llega, 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 ahora se me fue la musa, pero... Bueno, dice, dice el niño, ya te lo sabe. Ya, ya. Llega un tipo al banco con la mujer y la suegra. Y alante hay dos tipos más, pero llega un asaltante con un rebolpe y le dice al cajero, me da el dinero o te mato. El cajero no le da el dinero y mata al cajero. Le dice al tipo que está alante, usted vio algo, dice el tipo, bueno, sí, pa, mata al tipo. Y usted otro vio algo, dice, yo también, pa, mata al tipo. Y se mira para donde está el tipo con la mujer y la suegra. Le dice, ¿y usted vio algo? Dice, yo me estaba abrochando los zapatos y no vi nada, pero mi mujer y mi suegra lo vieron todo. Oye, ahora que vi Enriquito, que se quedó en ese momento así, dice un amigo a otro, dice, oye, ¿cómo estás? Dice, chico, tengo unos problemas en memoria. Sí. Un niño se mopita todo y se dice, no, ¿es peligroso? ¿Peligroso? Se te queda la casa abierta, se te pide el trabajo, puedes tener problemas con la justicia, con la policía, porque no pagaste a tiempo una cosa, es delicado. Dice el otro, yo estaba igual que tú. Y fui a ver a un médico, buenísimo, en el doctor hospital. Ese médico es el mejor que hay en tema de memoria y me curó por completo. Dice, coño, yo quiero oír cómo se llama. Dice, se llama, espérate, déjame, espérate, espérate, coño, espérate, si lo, sí, claro, si lo tengo que ir a la punta de la lengua. ¿Por qué me curó? ¿Por qué me curó? Ságame el médico este, caballero. Me curó a mí de la memoria, un sillán, no se puede olvidar a mí eso, caballero. Y le dice a la mujer que está al lado, ¿cómo se llama? Esa flor, que es la flor típica que se regala el Día de las Madres, el símbolo de la flor, la flor roja esa. Dice, rosa, dice la mujer rosa, ¿cómo se llamaba el médico ese que me curó? El chintecito, el chintecito, el chintecito, el chintecito, el chintecito, señora, así que se va. El chintecito, el chintecito, el chintecito, la chintecito, la chintecito. Un aplauso para los 3-0, un aplauso, un aplauso. Gracias, Riquito, gracias, maestro. Y que copelita conocí. Bueno, esta noche tenemos un gran show. Está con nosotros esta legendaria agrupación cubana, el sexteto nacional de Ignacio Piñera. Un aplauso fuerte para ellos. Tendremos además el cantautor Elain, que viene a celebrar sus nominaciones a los premios Grammy. Tendremos a Magdalena La Pelúa. Y tendremos mucho más. No se vaya nadie, que regresamos ahora mismo. Solo, 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 solo.